Esta es una vídeo respuesta Gominuke que hizo este vídeo que, hija mía, qué caritas de pena estabas poniendo, por favor. Como yo estoy intentando hacer un vídeo al día durante el mes de noviembre y estamos a día 22 y llevo 10 y uno de mis objetivos era hacer cosas que me daban miedo y hacer vídeo respuestas son cosas que me dan miedo, pues voy a comer guarradas. Podía haber elegido una vídeo respuesta en la que tú estás hablando de tu tipo de peluche favorito, pero no. Tengo que hacer vídeo respuesta de un vídeo en el que estás bebiendo guarrerías. Bien por Nacho. He hecho un trato con ella por Twitter, que yo hago la guarrería esta y ella me dibuja un Jesucristo Mapache. Si no saben quién es Jesucristo Mapache, está por ahí el vídeo. Primero había pensado en hacer Ignacio, pero es que Ignacio, la I solo se me ocurre iguana y no. Así que voy a hacer Nacho. N. Naranja. Gominuke vive en Valencia. Las naranjas viven en Valencia. Esta ya no. A. Atún. Empiezo a arrepentirme. C. Chocolate. EI. H. ¡Hostia! Vale, esto no es una hostia, es una oblea. Así que... En serio, H. En mi casa solo hay harina y huevo. Y la naranja tiene muy poquito líquido. Huevo. ¡Oh! ¡Oblea! Pasemos a la cocina. Naranja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muyáis! Bien. La naranja está pelada. Acabo de darme cuenta que tenía que exprimirla. Bien, Nacho. Bien. Ajá. Muy bien, Nacho. Bien ahí. Bien. Es un sonido fantástico este. Además, la pulpa de la naranja es donde están todas las vitaminas. Y las fibras. Todo lo que no vomite lo voy a cagar. ¡Ah! Atún. ¡Eh! Aceite. Sí, no. Rápida votación. No, vale. No, Nacho. No chupes esto. ¿Qué me hace? Chocolate. Bien, Nacho. No tendrá dignidad, pero por lo menos se demuestra que se despica chocolate. Joder, eso, Nacho. Eso queda peor. H. Huevo. Joder, tu huevo. Ah, qué asco, por Dios. Bien. E-C-H-O. Oblea. Mmm. La oblea es lo que le da el... Sí. Here we go. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Malo no está Esto es la cara de la tristeza Lo mejor es el toque del huevo Que le da una cremura Y así amigos Hemos... Y esto es la video respuesta Video respuesta termina Váyanse a sus casas, aquí no hay nada que ver Potre